En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y que tú naciste, nacieron todas las flores, cantaron los mis señores, y al reino más, y a la luz del cielo, levanta y diga. Y que tú naciste, nacieron todas las flores, cantaron los mis señores, y al reino más, y a la luz del cielo, levanta y diga. Y que tú naciste, nacieron todas las flores y cantaron los mis señores, y a la luz del cielo, 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 y a la luz del cielo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Y hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que amaneció Chigada Una broma No, mira ya, tercero Que linda está la mañana en que vemos a salvar ¡Ajá! ¡Pero que ya no me hagas, ya no me hagas! ¡Pero que ya no me hagas, ya no me hagas! ¡Pero que ya no me hagas, ya no me hagas! ¡Ya le está llegando al jugador! ¡Jajaja! ¡Jajaja!